Entre caníbales, ayer tuve la suerte de estar allí y ver cómo están filmando. La verdad que va a ser una historia potente, con un elencazo de grandes actores argentinos. Y estuve justamente mirando un poquitito, tenemos imágenes de eso, y también estuve hablando con Natalia. Mi personaje es Ariana, una mujer que hace 20 años sufrió un abuso por parte de muchos hombres. Esta situación obviamente no solo le cambió la vida, sino que se la arruinó. Ella tiene una pérdida muy fuerte, decide desaparecer. Y por una causa que no puedo develar, porque es parte de la trama central, decide regresar y tomar venganza de todos ellos. Yo también quiero justiciar. Tuviste el coraje de creer posible en la vida que te merecías. Y concibe ser paciente. Bueno, y trabajar con Juan José Campanella, me imagino lo que debe ser para una actriz, trabajar con este grande, ¿no? Con este gran, gran director. Juan es una persona, bueno, no voy a descubrir la pólvora con lo que te voy a decir, pero es una persona que está en los detalles. Y esta historia está llena de detalles. Él, por ejemplo, no nos cuenta todo el desarrollo de nuestros personajes, para que nos vayamos sorprendiendo a medida que el espectador también se sorprende. Para mí es un gran lujo poder hacer este proyecto, no solo con él, sino con todo el equipo, volver a Telefe después de tantos años. Y tengo mucha expectativa, mucho miedo. Estos tipos poderosos son todos iguales. Vos y yo podemos ser grandes amigos. No me toques. Vos confías en mí. En nadie. Te vas a enamorar, además de todo lo que vas a hacer, de la venganza, de la parte policial, también hay amor. A pesar de mí, me voy a enamorar. ¿Por qué a pesar de vos? Porque mi personaje nunca tuvo la posibilidad de enamorarte. Imagínate que es una chica que cuando era adolescente... Sufrío, horror. Sí, para ella un tipo es un monstruo. Y lo lindo justamente de esta historia es que es una historia diferente y donde el amor poco a poco empieza a tener ese espacio y ella no va a saber qué hacer con ese sentimiento. Pero le va a dar la oportunidad. Por supuesto, es una novela. Soy bueno leyendo a la gente. ¿O no? A seguir mintiendo entonces. Está quedando muy, pero muy bien. Eso es lo importante. Esta historia de amor, venganza, justicia, que está ambientada en la trastienda política de una candidatura a la presidencia. Así que, bueno, imagínense justamente como el título lo sugiere. Entre caníbales, traiciones, dependencias, amores. No, la verdad que tiene todo lo que va a transformarse en un súper éxito. Vos trabajás con la RAL. Puso muy contento que me llamaras. No se preocupe, Arianna. Lo único que quiero es, ya que esto salga, porque reencontrarme también con el público argentino que es tan cariñoso, que nos viene acompañando, que me ha acompañado en toda mi carrera. Y que está bueno ese feedback que te van diciendo en la calle. Che, pará, tal, tal. Ya llega, muy pronto. No, no, y la verdad que va a ser, yo creo que son esas series que van a paralizar todo. Porque tiene todos los elementos así de intriga, de suspenso, como digo también, el amor muy importante. Tiene todo. Entre caníbales.